Mira Pelito, no puedes con la fe, hay hombres Se están, se están Oye tío Un saludo allá, ¿quién? Pelito Un saludo allá, ¿quién? Un saludo como él dice Paso por Jenny Te amo, baby Ayúdame un poco hoy No, ya no puedes El pobre, ¡Ey, chaca! Ven dámelo, ven dámelo Ven dámelo Un saludito como Fiorella No, también un saludo Uefa Chaca Está lleno de perros Allá fui, fui, me bají, ¿qué es lo que pasa? Allá Yo le mando un saludo para ¿Quién? 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 Chaca No, Samaná Estamos al lado de una isla Que no se gusta nada Bueno, vamos a mirar por abajo Yo quiero tirarme pero tengo mucho miedo ¿Qué te hago, chaca? No, no se tire, no se tire hace mucho No, no, que no te tire Te voy a tirar, cuidado No, nene, oye Jenny no me ama ya Ay, oye Jenny, que tú no la amas Mira, somos hasta por aquí Para la próxima me tiras Ok, está bien, está bien, te lo perdono Ok, let's go Chaca Ya lo puedo Un saludo ahora mismo ahí pegado Chaca Un saludo Un saludo para Jenny, para la mamá de Olga Para Olga Para Fiorella y todas las familias de Fiorella Que se le ama mucho De su brother Oh yeah, oh bye Te amo, bebé Bye